Leticia Aguilar Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, TRIJAEP, dio a conocer el incremento en el número de quejas ciudadanas por los excesivos cobros de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa. Las quejas que llegan a veces en contra de SEMA son por los cobros, que exactamente, o porque hacen las verificaciones de los medidores y no se le informa al usuario, cuestiones de ese tipo. Pues los municipios grandes más que nada son los que la ciudadanía recurre más al tribunal, por ejemplo, aquí en la zona centro sería Jalapa y otro de los municipios grandes, Coatzacoalcos. La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado mencionó además que Coatzacoalcos, Poza Rica y Pánuco también han incrementado los señalamientos ante los elevados costos e incumplimiento del servicio. Sin embargo, también argumentó que es necesario que la población entienda que la problemática del abasto de agua deriva de una crisis por la escasez del líquido. Aguilar Jiménez aseguró que se reciben todas y cada una de las controversias ciudadanas de particulares y de la Administración Pública Municipal y Estatal. Noticias Silva, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.